San Isidro del General se llenará de jóvenes en enero de 2019, en los días de diócesis previo a la Jornada Mundial de la Juventud que se llevará a cabo en Panamá con la presencia del Papa Francisco. Es por eso que las familias generaleñas pueden darle techo a unos de estos jóvenes que estarán de paso por el Valle del General. Las diócesis de acogida organizarán el alojamiento, esto es muy importante, el alojamiento tiene que ser sencillo en casas de familia, en la casa de cualquier vecino tiene que poder recibir a uno de estos jóvenes. Ellos vienen en calidad y en actitud más de misión, no necesitan aire acondicionado, esto y lo otro. Con que en una casa tenga un lugarcito donde se pueda tirar una colchoneta, acceso al baño, comidita, lo mismo que come la misma familia, ellos van a estar felices porque esa es la experiencia. El compartir con las familias generaleñas por parte de más de 2.000 peregrinos es uno de los aspectos que destacan en la diócesis de San Isidro del General. Venir a compartir, vivir cómo viven nuestras familias, cuál es la experiencia de fe de nuestras familias, ser un miembro más de esa familia. Entonces lo decimos desde ya también para que en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, si hay alguna familia, alguna persona que quiere acoger a un peregrino, que pues no se sienta así como que no tengo las condiciones, claro, cualquiera de nuestras casitas es capaz de recibir a uno de estos peregrinos. El 17 de enero de 2019 es la fecha cuando miles de jóvenes de diferentes partes del mundo llegarán hasta Pérez Celedón. El primer día va a ser el jueves 17 de enero, va a ser la llegada de los peregrinos, la acogida, la distribución, el hospedaje. Luego va a ser un día de encuentro, de integración, donde la familia lo recibe, la parroquia lo recibe, la diócesis lo recibe. Se propone que cada parroquia lo reciba con una eucaristía, ya cada parroquia se está conformando un comité parroquial para que los puedan recibir. Entonces proponemos, ¿verdad?, que se pueda hacer una eucaristía donde toda la comunidad cristiana se reúna y los pueda recibir. Y un día después está previsto que las obras de misericordia estén presentes también en nuestra zona. Porque se propone que los jóvenes puedan hacer obras de misericordia. Por ejemplo, decimos nosotros, nada más como una luz ahí, hacer visitas a los enfermos de las comunidades, compartir con personas tal vez necesitadas. Ahí cada comunidad se va a organizar. Compartir también con los grupos apostólicos de cada comunidad los que se puedan encontrar. La idea es que sea un día de compartir en comunidad. También ese día viernes se hará una jornada de oración frente a Jesús sacramentado en cada comunidad con una procesión eucarística dentro de lo que sea posible. A diez meses de esta jornada ya comienza a calentar unos días históricos para el cantón de Pérez Celedón. ¡Gracias!